Y lo vamos a lealicionar, repito, y entregarlo, pues, da nostalgia porque le ha costado. Pero es parte también del fútbol, es parte de la vida y estamos muy contentos porque como bien, licenciado, señor Pablo, Gabriel, gente que quiere aportar, que quiere manejar una empresa que es lo que se tiene que hacer, pues está. Entonces, nosotros realmente les damos todo nuestro respeto, les agradecemos, porque gente como ustedes necesita fútbol, van a tener vicisitudes, ya el camino lo dirá, pero están empezando muy bien. Entonces, queremos decirles que a partir de este momento nosotros tenemos la estafeta del equipo Club Social y Deportivo Chinabajul como asociación, también la estamos cediendo, digo a Robert, porque él es el que comanda la cabeza. Robert, muchas gracias, que Dios lo bendiga, su grupo de trabajo, adelante, con mucho ánimo. Creo que tenemos argumentos para salvarnos, tenemos argumentos para tener un equipo protagonista en Día Nacional, tenemos la infraestructura, un bonito estadio, una muy bonita prisión. Entonces, ánimo, ánimo y les cedo la palabra. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias al doctor Palacios y aquí al amigo Henry. Creo que es reconocer el trabajo también un trabajo que ellos han hecho y pues el equipo está en Liga Nacional y para nosotros el grupo que está acá. Déjenme contarles que primero somos aficionados del equipo desde hace muchos años y esa misma, el ser aficionado del equipo pues nos hizo, nos dio la motivación para tomar la decisión de poder aportar nuestros conocimientos, a poder aportar estrategias para poder tener a nuestro equipo en Liga Nacional. Es un compromiso y una responsabilidad muy grande en el camino, pues se nos supone don Luis Castillo acá, presente, también con otros colaboradores de él que estuvieron en su junta directiva, con el fin de unir fuerzas y poder sacar esta nave, este barco que se llama Shinabatún, de esta crisis económica que se encuentra. Es una responsabilidad muy grande, lo vuelvo a mencionar, pero a cada parte de los compañeros que están acá, pues hay otros 10 o 15 compañeros que están también en este grupo de trabajo que por cuestiones laborales o compromisos propios de ellos no pudieron estar el día de hoy acá, pero contamos con el respaldo del grupo más grande. Y eso nos da la motivación de poder seguir adelante que hay gente que quiere sumarse. Y es por eso que el día de hoy les comunicamos a todos los aficionados y un factor muy importante ustedes como prensa, porque queremos que esta noticia llegue a todos los aficionados, no solo del municipio de Borgotenango, sino de todo el departamento. Porque sabemos que Shinabatún tiene aficionados en los 33 municipios que representan en el departamento, que vienen al estadio, que están pendientes del equipo. Y queremos llegar a ellos, porque muchos aficionados han pedido que el equipo sea del pueblo, que el equipo, que lo rescaten los aficionados. Y nosotros el día de hoy traemos una propuesta, ya tenemos acá toda la parte legal en el trabajo, que ya se los va a explicar el licenciado, pero tenemos una estrategia para que este club, este equipo pase a ser un club social y deportivo Shinabatún. ¿Cuál es nuestra visión? Una visión a corto plazo. ¿Y cuál es nuestro objetivo a corto plazo ahorita? Que en términos de tres meses nosotros podamos tener al equipo solvente económicamente y salvado del descenso. El día de hoy platicamos con el cuerpo técnico y el grupo de jugadores y realmente los jugadores también están con la misma visión, con la misma meta, el mismo objetivo de dejar a nuestro equipo en Liga Nacional. Y técnicamente, futbolísticamente, creo que se puede lograr. No estamos lejos, son tres puntos que nos separan de Zacapa, seis de Xela, que sí lo podemos lograr. Nuestro objetivo en este momento, como les digo, es trabajar de la mano de los aficionados. Se los comento así rápidamente, pero la próxima semana, ya finiquitando, ya lo último acá con la directiva anterior, finiquitando todos, algunos aspectos, daremos a conocer cuál va a ser la estrategia, pero se las adelanto. Como les digo, queremos convertir esto en un club social, para que por medio de socios van a ser todos los aficionados. Y es ahí donde nosotros queremos, realmente hemos visto en redes sociales, hemos visto en páginas donde los aficionados dicen que nuestro equipo no desaparece. Pues hoy es el momento, señores aficionados, para que se puedan sumar. Nosotros les vamos a decir cómo ustedes pueden ser socios del equipo con una cuota mensual, que el equipo sea autosostenible, que el equipo sea competitivo y que a largo, a mediano plazo, pues estemos teniendo campeonatos. Eso es lo que nosotros pretendemos, hacer un trabajo ordenado, administrativamente, mercadológicamente, financieramente. Y eso nos va a llevar al éxito. Entonces, creo que es conveniente que todos acá nos sumemos a este barco. Aquí no es problema solo de los que subieron a Chumabacul, no es problema solo de una directiva. Yo creo que la responsabilidad de tener un equipo tiene que ser de todo aquel que le guste fútbol y todo aquel que quiera ser aficionado del equipo. Tenemos que arreglar varias situaciones. Hemos encontrado en estos tres días, porque apenas son tres días, que tenemos de estar planificando y empezar a hacer una mesa de trabajo. Hemos encontrado varias situaciones que queremos que el aficionado también nos salga. Que el aficionado a la hora de llegar a la taquía pida su ticket, por favor, porque uno puede tener todo el buen deseo de que las cuentas brindan, pero si las personas que están en la taquía no les dan su ticket, ese dinero no le dan su ticket. Entonces, todo aficionado, por favor, pida su ticket para que los recursos realmente lleguen que no compren boletos falsos. Es lamentable, aquí el BIS les va a decir que detectamos en miércoles algunos boletos falsos. Y eso es, creo que yo no entiendo cómo los aficionados viendo la situación del grupo, algunos malos aficionados que quieran comprar o hacer su negocio con esto, pues viendo la situación del grupo, van a ver esto. Entonces, un llamado a todos los aficionados para que puedan hacer las cosas en la taquía correctamente, que la ayuda llegue realmente a los recursos. Como les digo, nuestra estrategia de trabajo es primero ordenarnos administrativamente, financieramente. Vamos a tener un departamento de mercadeo dentro del grupo, porque es necesario que el club tenga su propio departamento y que esto, pues, sea autosostenible. Como les digo, nuestro objetivo acá son tres meses a corto plazo. El día de hoy los jugadores aceptaron, se les dio un pago correspondiente. Tenemos planificado con ellos también la correspondiente responsabilidad, asumimos esa responsabilidad, porque realmente el jugador a eso se dedica y tiene familia. Nosotros entendemos esto, ¿verdad? Entonces, acá el doctor Palacios y el técnico también están anuentes a esto, ¿verdad? Que primero es resolver la situación de los jugadores, porque es un defender. Entonces, con cuerpo técnico, jugadores, llegamos a un buen acuerdo. El día domingo esperamos una victoria correspondiente, esperando que se den los resultados y empezar a salir de la zona de descenso y empezar a soñar en la clasificación. Esa es la estrategia, como les digo, de todo el aficionado que quiera ser socio de Chinabung, esta es la oportunidad. Necesitamos mil, dos mil, tres mil, cinco mil socios que puedan aportar al club y ahí sí pedir cuentas, ¿verdad? Porque como socios sí pueden pedir cuentas. Mientras tanto, yo puedo decir que rindan cuentas, pero si no, yo no aporto al club, no puedo pedirla. Entonces, si todos los aficionados se comprometen con el equipo, ya les vamos a dar la estrategia la próxima semana, creo que esto se salva financieramente y deportivamente. El aspecto legal, pues de aquí Lelic les va a explicar cómo está deuda. Muchas gracias, Loel. Bueno, más que hablar del aspecto legal, únicamente quiero contextualizar de que como ustedes tienen conocimiento, estamos recibiendo un equipo con muchas deudas. De verdad, las deudas son realmente grandes, se le deben a muchas personas. Hay personas que han cumplido como directivos de producción, han ido a hipotecar sus bienes inmuebles para hacer pagos. Entonces, tenemos que salir de esas deudas. La verdad es que el panorama no es tan alentador como lo va a ser una motivación de lo que se debe, queremos salir de esas cuotas. Pero lo que decía Obed, en concreto, es de que queremos que todas las personas sean socias y dueñas del club deportivo. Esa es la parte legal. O sea, hoy ya llegamos a un acuerdo con los señores que son propietarios del equipo, lo van a ceder. Es una asociación. Queremos que todo aquel aficionado que realmente hagan el equipo, pues, venga, que se haga socio del club. Van a haber, pues, entradas, algunos souvenirs. Todo eso es mercadeo, pero eso se va a hacer la próxima semana. Lo que concretamente quiero hacer es ver es que como nuevos socios del club deportivo Boshinagú Huehué, tratamos de modificar este problema que, pues, problema o conflicto de intereses que hay, ¿verdad? Don Luis, ha sido una parte bien importante para el equipo en estos meses. Ustedes saben que estaba su renuncia ya sobre la mesa, ¿verdad? Y había, pero quisimos llegar a las partes y todo, gracias a Dios, en estos días ha estado con nosotros y creo que vamos a seguir trabajando de la mejor manera. Yo solo quiero dejar sobre la mesa y que tenemos identificado, la verdad de que tenemos identificado, yo creo que unos boletos que algunos aficionados nos hicieron llegar, que se estuvieron dando en la taquilla del día, del día miércoles, ¿verdad? Estas son las cosas que nosotros tendemos que, como aficionados, fiscalizar y verificar, ¿verdad? Este tipo de boletos son boletos falsos. Tenemos identificados, bueno, las personas que estuvieron en taquilla. La verdad de que yo, como conocedor del derecho, les hago ver que nos reservamos el derecho y así lo vamos a hacer de poner las denuncias correspondientes, porque no se vale. O sea, están jugando con el patrimonio de las personas que hipotecaron sus bienes inmuebles. Están jugando con la alimentación de personas que dejan a sus familias para venir a ganarse el pan a través del fútbol. Y estas personas indesculturadas están vendiendo estos boletos. Entonces, realmente, como dijera Bukele, el dinero alcanza cuando no se roba, ¿verdad? Entonces, realmente, sí fue de emergencia que nosotros tomamos al equipo el día miércoles. Hubieron apoyos y todo. Yo sí les suplico a la prensa que estén fiscalizando, o sea, es su labor fiscalizadora para hacerle llegar al aficionado qué es lo que está pasando, porque ya no es posible, yo lo pongo aquí sobre la mesa, no es posible de que se esté reportando 1.500, 2.000 aficionados, ¿verdad? O sea, nos están agarrando al pueblo como qué. Entonces, eso es lo primero que yo pongo sobre la mesa. Todo esto se va a estar fiscalizando y esperamos que la taquilla del domingo sea una verdadera taquilla de lo que se merece. Miren, señores, se dice que la afición de Sheena es la mejor afición y yo no estoy de acuerdo con eso. La mejor afición de Guatemala es Huehuetenango porque estamos pagando una de las taquillas más caras en toda la república. Entonces, Quetzaltenango paga 30 quetzales, ¿cómo no van a abarrotar el Mario Camposet? Nosotros estamos pagando 100 quetzales y el estadio siempre está lleno. Entonces, tenemos la estrategia. Lo único que yo les hago ver a los aficionados es que la cuestión está cuesta arriba. De verdad, está cuesta arriba. Tenemos, si no me falla la memoria, cinco jugadores que el día de hoy ya están en hora. O sea, que ya se pueden ir del equipo porque no se les ha pagado a tiempo. Tenemos unos laudos que vienen, unos cobros que vienen en dólares. Tenemos las deudas de los apartamentos. Ahorita están, y lo hago así abiertamente porque todos vamos a ser parte del Shinabajur. Entonces, aquí están los jugadores. Se les hizo un pago, pero están diciendo, pero miren, llamen al apartamento porque hoy me cierro la puerta y no me dejan entrar. Miren dónde vamos a cenar hoy porque ya comida no nos van a dar. Entonces, la situación, señores, está cuesta arriba y necesitamos del apoyo de todos los aficionados del Shinabajur. Si ustedes quieren ser parte aquí, o sea, nosotros no venimos como el antiguo directivo, ¿verdad? Y se los hacía ver yo en el estadio, que decía, mire aquí, el que tiene más pistas es el que manda y me hacen caso. Porque al final de cuentas, les decía yo, ¿cuántos Shinabajuris han habido en Gopetenán? ¿Tres, cuatro? Quiere decir que esa estrategia no funciona, pues. Entonces, o sea, tenemos una buena afición, pero de todos modos desaparece el equipo. Entonces, ponen dinero. Aquí no se trata de quién pone dinero y quién manda. Aquí se trata de quién viene a apoyar el equipo. Entonces, cualquier persona, señores, que quiera ser socio y aportar para el equipo, las puertas están abiertas de par en par, solo que todos tenemos que pagar nuestra cuota y nosotros somos los primeros y ustedes van a fiscalizar, ¿verdad? Yo como directivo voy a pagar mi cuota como socio del Klush Shinabajur. Entonces, ese es el panorama. Estamos nosotros aquí para ayudar, para llegar a cuerdos. Ya lo estamos logrando, pero sí necesitamos el apoyo del pueblo. Sin el apoyo de gente que se quiera hacer socio en Shinabajur, no vamos a servir esto porque ustedes, mejor que nadie, como prensa deportiva, saben las deudas que se tiene por el equipo. Entonces, yo de verdad, mucho amor puedo tener del equipo, pero realmente es algo que son deudas que están fuera del alcance de muchas personas. Si no, vamos a ir a apotecar casas y todo, pero juntos lo podemos lograr. Entonces, hay una actividad fiscalizada. Ministro, buenas tardes. Coméntenos sobre cuál es la deuda final, se trata de 9 millones, cuándo es la deuda total y también sobre a partir de cuándo ya se pueden hacer estos socios, porque eso también es algo legal, ¿verdad? Y tiene un proceso. Sí, mira, pues, la deuda en realidad es una deuda que no hemos determinado realmente, pero sí está rozando esas cantidades, porque hay directivos, a un directivo que sería 250, otro directivo que puso 1 millón y medio, otras deudas que son de 1 millón 250 mil, traemos las cuotas de los jugadores que hoy, pues, no se han pagado todas, se deben esas cuotas, jugadores que ya se fueron y están demandando lo de los apartamentos. Entonces, queremos consolidar todas las deudas, pero sí les digo que estamos rozando más o menos por esa cantidad de los 9 o 8 millones de quetzales, ¿verdad? Y hay que poner muchas cosas en orden que no se han puesto en orden. En cuanto al tema legal, nosotros solo estamos esperando ya por cuestiones de tiempo con los antiguos socios, pero tenemos que hacer una asamblea para ya aperturar esa puerta que tiene candado, por así decirlo, para que cualquier persona pueda llegar. Nosotros aperturamos eso la próxima semana, entonces cualquier persona que quiera ser socio de Shinadajul se acerca, pero tenemos que hacer el mercadeo correspondiente, pues, porque también el aficionado tiene derecho a decir, mire, ¿qué voy a ganar yo? Si estoy pagando 100 quetzales por ir a ver dos partidos, entonces ahora que voy a pagar 500, por ejemplo, ¿verdad? Para hacer lo que voy a ganar, entonces es ahí donde tenemos que ver el mercadeo para ver dónde se va a ubicar. Lo que nosotros queremos es que a partir de esta nueva administración, usted no tenga que llegar a las 3 días de la mañana en el estadio a hacer cola para ver dónde va a dar lugar, porque usted va a tener su lugar en el estadio, ¿verdad? Usted va a ser dueño de su CIA en el estadio, porque es socio, ¿verdad? Cuando sean las elecciones, aquí ya no va a venir la persona que tenga más dinero a decir, mire, yo voy a entrar con 2 millones y yo voy a ser presidente. No, van a ser elecciones democráticas y populares para que el club sea un club social, pero como debe ser, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra visión, pero tenemos encima el yugo de la deuda que tenemos. O sea, eso no lo vamos a dudar si la gente no se desborda y viene aquí con nosotros, pero eso viene, estamos contra el tiempo porque sabemos que necesitamos salir de esto para la próxima semana que vamos a perder el mercadeo de los socios, ¿verdad? En el tema de los jugadores, ¿cómo está el tema económico? ¿Son 2, 3, 1? ¿Cuánto es lo que se les debe? Sí, básicamente con los jugadores, es decir, existe una deuda del torneo anterior, hay jugadores que se les debe 2 cuotas del torneo anterior y más lo que va de este torneo que estamos terminando prácticamente en febrero, ¿verdad? Entonces, hay jugadores de 3 cuotas, jugadores de 2 cuotas y media, hay jugadores de cuota y media y hay un jugador que sí es de 4 cuotas, ¿verdad? Entonces, varía la cantidad de deuda para los jugadores. Lo que sí queremos es hacerle un llamado a todas las empresas, a todas las personas que quieran sumarse, aquí no estamos diciendo que este grupo es privado, no. Si quiere alguien que dice, mire, yo quiero sumarme, quiero ser parte de este grupo, con mucho gusto, porque lo que nosotros pretendemos es que el equipo sea de la gente, que sea del aficionado. Y ya mi compañero lo decía acá, también hacemos un llamado a la municipalidad que nos apoye, a las personas políticas que tienen algún tipo de influencia también económica, porque es lo que realmente necesitamos, ¿verdad? y sobre todo nosotros estamos en este proyecto porque confiamos en el aficionado, porque vimos que en las redes sociales la tristeza de muchos aficionados. Entonces, por eso estamos acá, porque si los aficionados y ustedes como prensa nos ayudan a que realmente convirtamos esto en un club social, Shellap, el ejemplo es, cobra 30 latajías, pero tiene 5 mil socios de 500, o sea, solo con los socios unen su planilla. Y la taquilla ya es para gastos de viaje, ¿verdad? Entonces, dejar en claro esto. Sí, buenas tardes. Tres cosas. La primera, nos gustaría que nos pudieran presentar a quienes acompañan en la mesa, cómo quedaría conformada la Junta Directiva. Quisiera saber anoche, Henry, en una entrevista que daba a nuestro medio, daba a conocer que legalmente hoy en día sigue siendo el presidente de la Junta Directiva, Luis Castillo. Entonces, ¿cómo quedaría él en esta Junta Directiva? Y si usted ya entregó, Luis, el dinero que se recogió de taquilla de los partidos anteriores, que es lo que sea falta pendiente de entregar. Gracias. Tal vez, para lo que usted dice, pues, acá está mi persona, Obed Vázquez, el licenciado Daniel Ríos, está Oscar González, está Luis Castillo, Gabriel Ríos, está Don Gilberto, tenemos también a Don William Los Palacios, a Don Adelman Fonsón, y pues está Don Pablo, ¿cómo está Don Pablo? Don Pablo Cardona, también déjenme decirles que en el grupo pues está Eliaza Checo Arandu, está Ronaldo Nicolás, está el ingeniero Osvaldo Alvarado, y se me olvida ahorita quiénes más hacen presencia. Ahora, con respecto a la Junta Directiva, déjenme decirles que y también, pues, ahorita dice que hay otras personas que se van a sumar al proyecto. Hay un tema bien importante en cuanto a la Junta Directiva, nosotros queremos manejarlo, que exista una Junta Directiva Deportiva, que es donde va a estar Don Luis, ahorita se le da la palabra a él, de repente se pasa aquí en medio, porque él ya está inscrito ante la liga, ya tiene delegados de cancha, no queremos que eso sea un retraso para el club, ¿verdad? No venimos con esa intención, y queremos hacer una Junta Directiva Administrativa, que es la de la asociación. Aún no se ha definido ni puestos quién es presidente, el tesorero secretario, porque todavía no lo tenemos legalmente, pero sí hay un punto bien importante, y es la buena fe, de parte de los dueños anteriores y representantes legales, que el día de mañana, si administrativamente se puede, o el día lunes a más tardar, ellos van a estar haciendo entrega de la cuenta bancaria del Banco Banro Rural, que es a donde se depositan algunos patrocinios, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, entonces tenemos esta buena fe, pero no existe una Junta Directiva ahorita que es el presidente, secretario, sino que únicamente estamos en esa transición, esperando que ya sea legal, para hacer la Asamblea y hacer la Asamblea, entonces ya se elige a nueva Junta Directiva. Buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente al llamado, pues el día de hoy. Pues creo que, como lo dicen ellos, agradecerles públicamente al doctor Palacios, a Henry López y a las personas que estuvieron involucradas, que son ellos, para que se pueda llevar a cabo la entrega del equipo, que es lo que se venía solicitando de hace tiempo, gracias a ellos ya se llevó un acuerdo de parte de ellos con ellos. Y pues nosotros aquí, como se lo dijimos claro, hace una semana, que presenté yo mi renuncia pública ante ustedes, por las situaciones que estaban dando, porque realmente solo no lo iba a lograr. Gracias a Dios, para el bien del club, hay personas y aficionados y empresarios, los cuales están acá algunos y otros pues están pendientes de hacer presencia. Gracias a Dios ellos se presentaron y se sumaron a esto y yo creo que ya con un grupo mayor pues vamos a lograrlo. Como yo se los dije a ellos, o se los manifesté a varios de ustedes fuera de cámaras, la intención mía nunca ha sido venir a ser dueño único del club, creo que desde el momento en el que entré se estuvo a la espera de la entrega para poderlo hacer un club social, creo que algunos medios lo saben, siempre esta idea que ellos están planteando es la que se tenía, sin embargo no se había podido lograr porque definitivamente con algunos medios lo intentamos, hicimos una recaudación, no es lo mismo creo, como lo quisimos hacer a como ahora ya en un grupo mayor lo estamos pensando hacer. Entonces con respuesta a lo que el amigo aquí estaba haciendo, yo creo que el día de hoy tuvimos una reunión y se les dijo a ellos, se les mostró en qué se invirtió el dinero que entró en la taquilla en el caso de Cremes, que es la que yo manejé totalmente. Las otras dos taquillas las manejaron los otros compañeros, pero también ellos ya mostraron en qué se invirtió el dinero. O sea, no se utilizaban otras cosas, ni hay intención de llevarse el dinero porque al final de cuentas, uno en mi caso como presidente, yo siempre lo dije, y creo que los que han estado a cargo del equipo se han dado cuenta que hay uno más que venir a llevárselo de aquí y vienen a poner dinero. Por una o por otra razón, así ha tocado ser y gracias a Dios ahora se unen más personas y en su momento ellos van a también a tener que entregarles cuentas, como dijo Don Lovel, a los socios de en qué se invirtió el dinero, pero de que existen las pruebas y existen los documentos de en qué se gastó el dinero, hay cheques, hay todo de los pagos que se han hecho y si en su momento ellos consideran pertinente que lo haga público, o sea, ellos no pueden esconder nada, por mí no hay ningún problema, lo digo abiertamente, acepté la invitación de ellos de continuar como presidente del equipo y la junta directiva, también nosotros nos vamos a colocar en su momento como socios del equipo y si nos toca aportar una cuota como los demás que van a estar, lo vamos a hacer, somos cuatro personas, los que estamos registrados legalmente en la liga como junta directiva y vamos a continuar con el equipo, primero Dios, para lograr el respetivo. Buenas noches, Mario Agustín de Mirador Deportivo, para el doctor, gracias doctor por estar acá, no sé si ustedes ya se reunieron con el licenciado, con Henry, para ver la situación esta del equipo, de la transición de los documentos, precisamente de la sociedad. Sí, sí, desde el día miércoles nos reunimos con el señor Obed y el grupo de ellos y pues ya gracias a Dios se llevó a un acuerdo para poder ceder todos los derechos que implica la asociación Chinamacón Huevo, siempre había un problema ahí en la cuestión del dinero, porque a veces la gente malinterpreta, que uno llega a robar, que uno no sabe ni cuánto se llevó y pues eso es totalmente falso, ahí sí que don Luis y el que entró ahorita que se se tuvo dar cuenta que, lastimosamente, el equipo no es autosostenible ahorita. Hay dinero que está invertido, que hemos invertido nosotros desde que el equipo subió en la primera y ahorita que se mantuvo el ascenso, que ese era el despase que había, pero gracias a Dios se llegó a un acuerdo, donde pues nosotros como antiguos dueños de la asociación cedimos un poco en la cuestión económica, pero todo por el bien del equipo, porque lo primordial es que el equipo continúe, para que primero Dios se logre salvar la categoría y pues ya con un grupo más grande de personas, pues esto vaya mejorando en todo sentido, en lo administrativo y en lo económico, y el equipo sea autosostenible. Pero sí, ya está todo solventado, sólo es de que mandan los documentos, como lo decía el licenciado Daniel, si no es mañana, el lunes, pero por la penuda del tiempo, pues se hizo la conferencia hoy, y como se había quedado de pagarlo a los jugadores el día de hoy, pues se hizo un paro correspondiente. Doctor, disculpe, aprovechando que usted tiene la palabra, ustedes como junta directiva anterior, ¿siempre sigue la noción de vender la ficha por 4 millones de quetzales? ¿Sería este caso? No, no, este es el mal entendido que ha habido, porque la gente piensa más de 4 millones y los directivos quieren los 4 millones para repartirse los medios, pero lamentablemente hemos tenido que sacar, en el caso del licenciado, hipotecú unas propiedades, hemos tenido que poder, pues incluso prestar en agencias bancarias, ¿verdad?, donde se ha ido pagando mensualmente del mismo dinero del equipo, ¿verdad?, pero el dinero que se utilizó para, ¿cómo se llama?, para los gastos del equipo, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado cuando terminó el torneo, a los jugadores se les debía dos cuotas, entonces ahí fue donde, por lo menos mi persona hizo unos créditos, y se logró pagar el 90-95% de la temporada anterior. De hecho, la temporada anterior solo salieron dos laudos, si no estoy mal, de Jairo Arriola y de Carlos Alvarado, pero es por unos premios que ellos tenían de 10 mil quetzales, o sea, no era que se les debiera a ellos cuotas, el año pasado el equipo quedó solvento. Incluso se pagó un laudo de cuerpo técnico anterior, presidido por Silvio Fernández, Carlos Cano y el profe Salgado, que casi era 500 mil quetzales. Entonces, todos esos pagos se hicieron, ¿verdad?, entonces, pues, que era ganado como un reminero, aunque la afición diga, no alcanza. Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si entran 3 mil aficionados de 100 quetzales, estamos hablando de 300 mil quetzales. A esos 300 mil quetzales hay que escontarle el 15% de impuestos que hay que pagar entre Viga, CDAGEA, SOFUD. Estamos hablando de 300 mil quetzales, son 45 mil quetzales de impuestos. Los arbitrajes, más o menos, están rondando como en 20 mil cada partido. Hay que pagar boletería. Total, que pongale, estamos hablando de, fácil, fácil, 80 mil de gastos por partido. Entonces, no es que si entran 300 mil quetzales, queden los 300 mil quetzales líquidos. A eso hay que descontarle todo su gasto. Y eso es lo que la afición, tal vez, desconoce, ¿verdad? Pero, pues, como le decía, gracias a Dios, según algún arreglo, más de parte mía, pues, yo seguí un poco en la cuestión de las deudas que más que todo hay en los bancos, igual que Henry y el licenciado hay. Pero, como le digo, es por ahora que el equipo, pues, continúe. Y confiamos que en el nuevo grupo que va a presidir tanto la asociación como la junta directiva, desde luego le van a dar más estabilidad económica. Gracias. Mencionar algo también, pero, primero, para la antigua dirigencia, felicitarlo por parte de todos, creo que lo que se escucha hasta el momento es que hay una armonía, porque esto se pueda respetar y a los nuevos también desearles éxito en que esto pueda funcionar y pueda llegar a la asociación económica y también deportiva, que el equipo se quede en Liga Nacional. Mencionaba, licenciado, algo importante acerca de cinco jugadores que el día de hoy ya se les vencía la mora. ¿Ya se tuvo algún acercamiento con ellos para tratar de arreglar esto? Porque de ahí sí ya vienen problemas económicos fuertes y no se llega a tener ese arreglo, ese acercamiento si se llega a vencer el período de mora. Sí, de hecho, fue lo que se platicó en la mañana, ¿verdad?, de que se les iba a hacer un pago el día de hoy y que posteriormente se iban a hacer los otros pagos. Yo hablé con el abogado de uno de ellos ahorita en la tarde porque no fui a recibir el dinero, pero ya íbamos a un entendido. Entonces, ya recibió la parte que le correspondía. Entonces, esperamos que de aquí en adelante, tanto con los nuevos socios que van a ingresar, con las taquillas y con los patrocinios, se pueda ir solventando esto y ya no caigamos en incumplimientos de pago, ¿verdad?, que fue lo que se les dijo a ellos, de que lo primordial para nosotros es hacerles el pago a los jugadores. La deuda se habló claro por las personas que se les debe que cuando ya hayamos solventado con los jugadores y hasta el día con los jugadores se van a empezar a hacer esos pagos y acceder a una de esas situaciones, ¿verdad? ¿Sabemos la pregunta? Hola, Manuel. Disculpe. Mi nombre es Mario Raúl González, de Deportes, Policia Esportiva. La pregunta es, para las personas que están en Estados Unidos y otros lugares, que son clientes alrededor del equipo de Chinabacú, ¿cómo podrían ellos aportar al equipo de la X? ¿De qué forma? ¿Cuál sería la noticia? Sí, básicamente es lo que la estrategia que les vamos a presentar la próxima semana, déjenme decirles que por la premura de cómo surgieron las cosas, porque les comento que el miércoles a las 2 de la tarde estábamos saliendo de la reunión y a las 3 de la tarde tenían que tener abiertas las taquillas y realmente, como lo hemos dicho, y aquí varios sabrán, si uno se dedica a ciertas industrias, a ciertas áreas, es el conocimiento de uno y a veces se desconoce la parte de la cancha y todo. Entonces, por prematura del tiempo, esta estrategia la estamos desarrollando. La próxima semana les vamos a dar a conocer cómo va a ser la estrategia para que tantos aficionados de Bogotá, de todo el departamento de Bogotá, como los aficionados que tenemos fuera del país, puedan aportar al equipo. Pero, como les digo, es una estrategia que se las vamos a plantear la próxima semana. Queremos, allí sí que, lo que no se ha hecho con el equipo, el día de hoy platicamos con los jugadores, créanme que los jugadores están muy motivados en poder rescatar el proyecto. No está perdido, solo es cuestión de encaminarlo y pues ellos accedieron, ¿verdad? Y déjenme decirles que también la parte del mercadeo ahora para el club se va a funcionar, que es una parte que no había funcionado y es parte de esto, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que los aficionados que están fuera del país puedan aportar? Vamos, pensamos tener una tienda del club, pensamos que para tener los socios vamos a necesitar la ayuda de jugadores porque está en su contrato que podemos hacer uso de su imagen, ya revisamos contrato, entonces los jugadores nos van a tener que aportar en promocionar, en poder que el aficionado pueda acercarse, tomarse una foto con los jugadores y comprar su... digamos, vamos a tener la estrategia como socio y vamos a tener miembros también. Porque hay quienes que de repente no quieren ser socios, ¿cuál es la diferencia? El socio va a tener voz y voto dentro de una asamblea, va a poder ser elegido y ser electo dentro de una junta directiva. El miembro de una membresía va a hacer solo beneficios que pueda tener en descuentos, en camisolas, en pachones, bufandas, porque queremos hacerle todo esto al club. Entonces, la próxima semana es importante que ustedes también nos ayuden a dar a conocer la estrategia para que en término de este mes de marzo pues tengamos bastantes socios que nos puedan ayudar financieramente. Lick, disculpe, había mencionado usted anteriormente que iba... Bueno, dijo usted que le daba la palabra. Le saludo a mis amigos. Bueno, dale, dale. Dice que lo económico en todo es importante. Bueno, también ustedes, que soy grupo de apoyo, tienen que hacer un análisis en los futbolistas, en cómo salvar al equipo. Hemos observado las deficiencias que tiene el equipo en sus diferentes... en la defensa, en la media, en la altera. Entonces, yo creo que ahí también tiene que tener mucha atención, porque de eso depende de que el equipo se pueda salvar. Ustedes ya tuvieron una reunión con mi cuerpo técnico y con diferentes asesores que pueda tener para poder hacer un análisis, poder encarar los partidos de diferente manera a comenzar el estado de área. Sí, mire, hay algo bien importante que hay que resaltar. Los jugadores han estado jugando, ahí sí que por el amor a la camisola, porque no han estado recibiendo salarios. Las palabras de ellos fueron, nunca hemos salido a jugar para perder, nunca hemos salido a jugar para buscar el descenso, el descenso en este cuerpo de jugadores, pues no es una opción. Entonces, yo creo que hablar, por ejemplo, ahorita de cambios, de traer y todo eso es muy prematuro. Yo pienso que estamos por lo que estamos, no pretendo para nada meterme, ninguno de los que está aquí creo que pretende meterse en querer ser director técnico. Ahora tenemos un buen entrenador, tenemos un buen director técnico y por eso que nosotros estamos marcando ahí sí que los parámetros. Aquí tienen ustedes al presidente ante la liga, que es el presidente deportivo. A nosotros nos va a tocar hacerlo administrativo por el momento para saldar esas deudas y que no desaparezca el equipo, porque en la cancha pueden estar bien, pero con todas estas deudas van a ganar labros, multas y todo, y no vamos a poder salir de esto. Viene el descuento de puntos y aunque se estén matando en la cancha, si lo administrativo no está bien, se va a reflejar en eso. Le decía, gracias. El licenciado Ríos anteriormente, bueno, voy a hacer un antecedente, si dentro de la cuestión de marketing y todo esto van a tener una oficina a la prensa, porque anoche el mismo Henry López decía que ellos reconocían que el error fue no dar la cara a la prensa y por eso hay mucha especulación, no solo a nivel de afición, de ciudadanía, sino de medios de comunicación. Entonces, Leic Ríos, usted decía algo importante, que nosotros como medios de comunicación podemos fiscalizar. El problema está que cuando se fiscaliza, pues ya vienen contrariedades contra miembros de la prensa, amenazas incluso, bloqueos al acceso a la información, etc. ¿Cómo van a manejar ustedes esta situación para que no suceda otra vez lo mismo de que solo internamente se conocen cosas y dimes y diretes, pero no hay algo oficial? Sí, pues mire, nosotros venimos con actitudes de ser transparentes y prueba de ello es de que yo estoy denunciando algo que está sucediendo en Taquilla. Pero a nivel de medios... Sí, bueno, estoy denunciando eso. Ahora, a nivel de medios, sí queremos tener una oficina. Ahorita que todos van a ser socios, queremos tener una oficina, no tanto para mercadeo, sino que una oficina donde se puedan acercar y tener acceso a muchas situaciones del club, ¿verdad? Y en cuanto a los medios de comunicación, pues yo creo que somos varios miembros de la junta directiva. Hoy estamos, pues, poniendo la cara nosotros aquí, hablando un poco más de la cuenta, pero por ejemplo hay gente aquí, empresaria, ya está Pablo Cardona, que no sé si subió o no subió. Empresarios de éxito, pues, que vienen a apuntar su grano de arena. Entonces, queremos aperturarlo, pero vamos a ir paso a paso, porque estamos todos sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, queremos verlo de los socios primero. Este, para que alguien pongo su pregunta. Fíjense que, bueno, desde que yo entré al equipo, a nadie se le ha negado el ingreso de yo como medio de comunicación al estadio. Creo que con todos se ha hablado bien, se les ha respetado y se ha valorado su trabajo. De parte mía y de la directiva que tenemos nosotros actualmente, nunca se les ha puesto ni un pero. Se ha accedido lo más posible a lo que ustedes han solicitado cuando llegan. Lo que sí es, y se los vuelvo a repetir, es de que nosotros intentamos llevar un control, con cuestión de acreditaciones, con cuestión de esto, porque es lo correcto. O sea, para que un club camine por donde es, tenemos que tener un orden. Y yo creo que a partir del día de este fin de semana, el domingo, vamos a regresar a lo que hemos venido trabajando. O sea, a partir de mañana, de las 9 a las 3 de la tarde, deben de enviar sus acreditaciones, como lo hemos venido haciendo. De momento, lo habíamos dicho desde el inicio del torneo, solo los que están asociados, pero se les ha estado dando el ingreso a todos, con el afán de colaborarles a ustedes también, para que se den cuenta que no es que uno no quiera que entren a los radios, que no vean. Ustedes pueden fiscalizar, grabar, comentar lo que ustedes crean. Lo que sí les quiero solicitar es que no nos prestemos en su momento a algunas personas que porque les caigo mal, ustedes no tienen ni siquiera hablando mal de mí, porque al final... Si van a hablar mal de mí, está bien, porque sus razones tendrán. Pero van y atacan al equipo, que el equipo no va a caminar, que el equipo no va a sentir. Que porque está Luis Castillo, que porque está Guayán Palacios, que porque está este... Entonces, yo creo que debemos de tener cuidado como medio de comunicación y darle también el espacio a ustedes, a personas que quieran aportar y no solo vengan a criticar y a querer hacerle daño al equipo. Porque yo, como persona, me van a decir, como me dijeron varias veces en el estadio, acabo de entrar hace cuatro meses y ya me gritan ladrón, ya me gritan este y lo otro, y yo lo dije públicamente. Entonces, yo creo que si vamos a estar, debemos de colaborar. Porque ellos, yo estoy 100% seguro que el grupo que está aquí no viene que para acá. El domingo ya la gente les esté gritando también. Y muchas veces nos dejamos influenciar por una persona. Porque así fue como pasó en el casamiento. Una persona fue la que empezó a gritar cosas ahí en la gramía y así terminó siendo. Yo les pido a ustedes, ustedes tienen respeto, que también nos respeten a nosotros y nos dejen nuestra integridad al 100%. Y nosotros, de parte mía, yo se los aclaro. Creo que desde que entré los he tratado bien, a nadie le he faltado el respeto y así seguir haciendo. Y de repente también pedirles una disculpa a algunos que han estado llamando y que a veces no se les contesta de mi persona. Pero con todo el respeto, con todo el respeto se los digo. A veces es todo uno almorzando y ahí están ya 1, 2, 3, 4, 5 periodistas. Entonces, tratemos de usar horas que sean adecuadas. Porque si me llaman de 1 a 2 de la tarde, normalmente yo creo que todos almorzamos a esa hora. Si me llaman de 7 a 8, también, o sea, tenemos que tener cuidado con eso. Yo entiendo que de repente se programas a esa hora, ¿no? Sí, sí. Pero cuesta un poquito porque también uno tiene que hacer sus labores. En el caso mío, yo soy empresario y tengo una constructora. Y también por el equipo no voy a abandonar eso. Yo creo que tengo que tener mi periodo de trabajo. Entonces, les pido una disculpa si en su momento no se les ha contestado. Pero yo creo que en cuestión de acreditaciones y todo eso, también hemos respondido en la hora adecuada. Tal vez para ir ya finalizando, el domingo jugamos de local un partido trascendental. Y desde ya le queremos hacer la invitación a todos los aficionados que por favor lleguen al estadio. Créanme que, ya lo mencionó aquí, los compromisos son serios. Los aficionados llegando al estadio, pagando su entrada, pues nos va a ayudar de mucho a ir solventando las situaciones. Entonces, en la próxima semana les daremos a conocer la estrategia y la logística para que todo el aficionado pueda ser socio del club. Y ahí, créanme que tenemos pensado a ordenarnos de tal manera que esto funcione como un club profesional. Donde exista una junta directiva administrativa, una junta directiva deportiva. Que exista una comisión de fiscalización, una comisión disciplinaria. Para que esto pueda caminar de la mejor manera. Gracias. Gracias. Una última pregunta. El precio de derecho de transmisión. Creo que diría que se siguiera tomando lo que se había hecho. Y la otra pregunta es... ... ... ...